Música 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 Oh la 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 Yo las ven y soy Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Lo que eres rara, rápido, slow Es que sin ti ya, ya, ya siento Call me when you want Y no importa cuando mi corra Si lo querrá, rápido You're my Spanish boy Oh la la la, love it boy Oh la la la, soy la, toy party hoy You're my Spanish boy Oh la la la, love it boy Oh la la, soy la, toy party hoy You're my Spanish boy Oh la la charitable You're my Spanish boy You're my Spanish boy Oh la la, love it boy Oh la 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 la, blue Oh la 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 la, love it boy Oh la la la, my alumni